Una hora de hablar de canotaje más precisamente del viaje que va a realizar Milagros Vincenzoni, nuestra palista menor que estará viajando a Polonia para disputar los Olympic Hop. Ya llegó el sábado que viene, 2 de septiembre, ya está viajando rumbo a Polonia. Explícale un poquito a la gente de qué se trata. Bueno, la competencia es como un mundial de las categorías menores, en este caso de la cadete, que se llama Olympic Hop, que se disputa en Polonia, en Poznan. Y bueno, ahí va a estar la muchacha representando a la Argentina y a nuestro querido Samper. Bueno, felicitaciones y contanos un poquito cómo estás viviendo estas horas previas y cómo va a ser la competencia. Gracias. Bueno, la estoy viviendo bastante bien, la estoy disfrutando el proceso antes de llegar a Polonia. Mucho con la ayuda de los que pusieron los premios para las rifas, los que me compraron rifas y para el municipio de Tigre también, que me ayudó, porque este viaje lo tuve que pagar yo, bueno, con mis viejos. Y bueno, ahora tengo nervios, pero estoy tratando de que no cunte el pánico. Bueno, el marzo, las primeras semanas, se hizo un selectivo que entraba de la primera a la sexta. Y bueno, después con el tiempo nos mandaron quienes entraron y quienes no. Y bueno, después también tuve una concentración en Paraná. Y bueno, ahí nos dijeron bien todo. Me dijeron que voy a correr el K1-200 y el K2-500 con una compañera de la Marina. Mucha incertidumbre igual, porque no sabés que te vas a encontrar allá, pero estamos tratando de tranquilizarnos y sabiendo que vamos a hacer lo mejor posible para llegar a lo más alto. Y gracias a la comunidad y al aporte de todos, se pudo lograr, aclarando que también, gracias a la Federación Argentina de Canoas, hizo su negociación con Secretaría de Deportes y también hay un monto importante que lo cubre la Secretaría. ¿Algún otro agradecimiento? Gracias a todos. Particularmente al municipio de Tigre, al señor Julio Nocioni, que también aportaron para que ella pueda viajar. Lo más importante es que vaya, que compita, me parece que va a ser una experiencia irrepetible. Ni hablar, todo es experiencia y si ella quiere seguir su camino deportivo, este es el puntapié inicial. Bueno, te deseamos lo mejor y a la vuelta estaremos hablando. Bueno, muchas gracias. Gracias.